Que nuestros españoles sean los primeros que tengan trabajo y ayudas, y no los inmigrantes ni los extranjeros. Los españoles primero. No soporto que no haya justicia. A estos políticos que están en el poder yo les preguntaría, ¿estáis sordos o ciegos? ¿O es que no veis que hay millones y millones de españoles manifestándose? 171 imputaciones por corrupción en los últimos años. Robar es muy barato en este país. Pero apenas 20 han llegado a la condena. Puyol, Torrijo, Costa, Camp... ¿Dónde está la honestidad? Somos muchos los que pensamos igual. Y tú te preguntarás, ¿quién soy yo? La verdad es que yo no tengo dinero para campañas electorales. Ni lo necesito. Ni tengo palabras bonitas que no voy a cumplir, ni falsas promesas. Tampoco tengo poder. Pero tengo una cosa. Y tengo valor. Valor para luchar. Tengo fe. Los políticos con sus mentiras nos han hecho creer que nosotros dependemos de ellos. Pero no es verdad. Nosotros somos la mayoría. Y el poder es nuestro. Y lo que queramos cambiar depende solo y exclusivamente de nosotros. De nadie más. Los políticos de ahora tienen suerdos millonarios, como si fueran gente muy preparada. No le des la espalda y mires a otro lado, porque es un problema de todos. Tenemos un programa con coste cero euros para España. Con soluciones serias, estrictas y rápidas. Mejoraríamos los hospitales con alumnos de medicina en práctica. 50% de clase y 50% de práctica. Así tendríamos coste cero. Los mismos alumnos de enfermería también atenderían en nuestro domicilio a nuestros mayores. Queremos que tus hijos vayan al colegio que tú elijas. Con una enseñanza responsable. Que nuestros padres tengan su jubilación digna, porque han estado toda la vida trabajando. Que no tengamos que pagar por heredar, que nuestros padres ya pagaron todo. Y estuvieron toda la vida trabajando. ¿Dónde va ese dinero? Enfrentándose a toda la corrupción de Andalucía, del caso de los ERE. Necesitamos gente como ella. Spearman, que se enfrentó para decir los problemas que tenía la sanidad. Contra Goliat, o el juez de Granada, que tiene tantos miles de me gustan en sus vídeos virales. Donde habla de la educación, de la justicia. Sin miedo a la verdad. Si España es un país alegre, tenemos todo. Tenemos todo lo que muchos países quisieran para ello. Salva España. Hay mucho en pueblo. Gracias por ver el video.